Ahora tenemos enlace en vivo hasta Huaycán con Calú Montoya. Nos enlazamos contigo. Calú, buenas tardes. ¿Cómo estás, Fátima? Buenas tardes. De verdad que estamos ahora con un caso que en lo personal me rompe el corazón porque yo me considero una amante de los animales y de verdad, mira lo que tengo en los brazos. Una mascotita, un cachorrito que ni siquiera tiene nombre, tiene tres semanas de nacido y ha quedado prácticamente huérfano porque esta madrugada a las dos de la mañana asesinaron a su mamá que se llamaba Blanquita. Le dieron veneno, la han envenenado a Blanquita y no solamente a ella sino le dieron veneno a otros 10 perros más. Tú estás viendo ahora algunos de los que han sobrevivido. Ahí está Princesa en Imágenes, por allá tenemos a Loki que está con la justa, no pueden ni pararse. Les dieron veneno. ¿Quiénes? Cuatro sujetos que han llegado en un auto para robar aquí en la zona D de Huaycán. Querían robar autos estacionados y para lograr este objetivo envenenaron a las mascotas que duermen en la puerta de las casas y que protegen este lugar. Vamos a conversar con justo la propietaria de Blanquita que ahora tiene estas mascotitas que por cierto también las está dando en adopción. Señora, por favor, acá está su perrito que está llorando, no han tomado leche en todo el día y la señora está bastante preocupada porque ahora se ha quedado sin guardián de la casa. ¿Podrían regresar esos tipos en cualquier momento? Señora, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. De verdad estoy realmente concertada con todo lo que ha pasado porque no es posible que haya esa clase de personas que tengan esa clase de corazón de matar a un ser viviente porque es como si fuera un integrante más de nuestras casas. No son como un objeto o una piedra para dejarlo ahí de lado y hacer lo que ellos así frágilmente se han muerto. Como no pueden hablar, ellos han luchado para poder sobrevivir y algunos... Algunos de ellos están ladrando porque hay cierta desconfianza. Obviamente nosotros somos desconocidos para ellos y ellos ya saben porque les han dado el veneno, han sufrido muchísimo. Por ejemplo, acá esta princesa que la ven todavía está mojadita, le echaron aceite, le echaron agua, no sabían qué hacer los vecinos cuando la han encontrado prácticamente agonizando, señora, su mascotita. ¿Cómo se sintió en ese momento? Usted me dice que fue una desesperación, eran las dos de la mañana. Así es, señorita. Me desesperé buscando a mi princesita, pero la encontré atrás de dolor. Seguramente ha corrido atrás y lo traje y todo con mis vecinos le hemos salvado. Sí, 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 ha sido desesperante porque uno y otro estaban enfermos, no sabemos qué hacer, señorita. Pero a tiempo, gracias a Dios, le hemos atendido y ya están ahí restableciéndose poco a poco. Correcto. Tres de ellos lamentablemente ya fueron enterradas las mascotitas porque no lograron sobrevivir. Por acá tenemos a Loggi, que es el que peor ha quedado. Ya lo llevaron al veterinario, ya lo inyectaron, pero ahora la preocupación es estos ladrones, si bien no robaron acá porque los vecinos salieron inmediatamente, si han robado en otras cuadras podrían regresar, señora. Bueno, acá mi mascotita, estábamos a la amanecida, las dos de la mañana era, mi hija me llama, mami, a los perritos le dieron venino, creo, están ahí. Y hoy salimos, ya no estaba mi perrito. Estábamos buscando a todo lado, hemos dado vuelta para arriba, no hay nada, se abran y va mi perrito. Ya, desesperado. Malito. Antes de finalizar, si nos permite nada más, por favor, un teléfono de ayuda o si alguien quiere adoptar alguna de estas mascotitas que han quedado sin mamá, ¿a qué teléfono pueden llamar, por favor, señora? A 901-301-507. Correcto. Y además el pedido, por supuesto, a la policía, al serenazgo, para que vengan a patrullar, por favor, porque esta cuadra no tiene ni pista y está en completo abandono. Es cierto, como usted está viendo, nosotros necesitamos el apoyo de la policía, más que todo, ¿no? También del serenazgo, del alcalde, del alcalde Eder Cuellar, nos tiene abandonado. ¿Dónde están las promesas de las pistas y veredas? No hay nada. Y si es posible también, si colocaron una cámara de seguridad por acá. Adelante contigo, Fátima. Muchas gracias, Calú, por este reporte, sin duda, que hay gente sin corazón, pero las personas buenas y solidarias son la mayoría. Así que muchas gracias por este enlace. Vamos ahora.